Este es un dispositivo que utiliza un sistema de imagen mediante detección de radiación gamma. Podría servir para verificar dos tipos de tratamientos contra el cáncer. Nuestro sistema permitiría monitorizar en el momento en que se está produciendo la terapia, ver exactamente en qué punto se está irradiando y con eso tener un control preciso y poder ver cualquier variación respecto al tratamiento planificado. Es uno de los prototipos que presenta el CSIC en el undécimo foro Transfire de Málaga, el mayor encuentro sobre innovación en España. En esta cita, el CSIC también presenta un robot para mejorar la vendimia. Se trata del dispositivo Robert, que ayuda a recoger y cargar la uva y acelera la llegada a la bodega para procesarla. El concepto es conseguir una colaboración con la persona, el operario que realiza la cosecha, de forma que el operario pone la destreza y el robot pone la fuerza. La idea es que el robot transporte la caja sin molestar al operario, pero que la caja siempre quede a mano del operario. De esta forma, el operario irá recogiendo el fruto y lo hará poniendo en la caja. Cuando el robot detecta que la caja está llena, se pondrá en contacto con un centro de control que le enviará un robot de sustitución con una caja vacía. Otro de los prototipos que presenta el CSIC en el foro Transfiere se basa en la tecnología de ultrasonidos. Este dispositivo permite medir la calidad de las mascarillas sanitarias. Si nosotros hacemos atravesar una señal de ultrasonidos por una mascarilla, el ultrasonido va a viajar por los poros de la mascarilla, por lo cual nos va a dar información de cuántos poros hay, cuántos de grandes son, cuántos de tortuosos, y esto tiene que ver con la capacidad de filtración de la mascarilla y con la respirabilidad. La ventaja que tiene es que es una medida muy rápida, muy sencilla e industrializable. Lo que quiere decir es que se puede instalar en la producción. Es, además, una tecnología con múltiples aplicaciones en industria y en medicina, ya que no necesita acoplantes, sino que se puede aplicar directamente sobre superficies o sobre la piel del paciente. Estos prototipos han sido desarrollados en los laboratorios del CSIC y se presentan en el foro Transfiere para impulsar su comercialización. La investigación básica y aplicada, de calidad que se lleva en el Consejo Superior de Administraciones Científicas, tiene que poder trasladarse al mundo empresarial para que la desarrolle y la convierta en productos y servicios que mejoren la calidad de vida de la gente. La UBATC del CSIC nos encargamos de identificar, evaluar y proteger las tecnologías del Consejo para posteriormente apoyar su valorización y con las empresas se conviertan en esas ventajas competitivas que puedan hacer a nuestras empresas más innovadoras y con más capacidad competitiva en el país. Este es el caso de la empresa de base tecnológica Datision, surgida del CSIC a partir de investigación obtenida en sus laboratorios. Datision ofrece una tecnología que permite medir el impacto de un escaparate comercial entre los clientes que la observan. Lo que aplicamos es, sobre cámaras que no tienen profundidad, el poder encontrar dónde las personas están mirando un escaparate. ¿Qué tecnología hay detrás? Al final lo que tenemos son algoritmos capaces de reconocer una persona, capaces de reconocer y segmentar por género y edad y sobre todo la parte más importante es poder determinar los cinco puntos que determinan las face marks, los puntos de la cara que nos permiten controlar la inclinación en esas personas para saber dónde están mirando. Desde Transfiere 2022 me llevo el papel relevante que los prototipos del CSIC han tenido en el foro, porque es una manera muy visual de destacar el potencial que las tecnologías del CSIC tienen fuera de laboratorio. Con estos prototipos y empresas de base tecnológica, el CSIC convierte la investigación en productos innovadores que contribuyen al bienestar social y al crecimiento económico.